Nosotros estamos trabajando en una herramienta electoral que se llama el Partido Fe, que es conducido en el orden nacional por Jerónimo Venegas. Es un partido de raigambre peronista, disidente del kirchnerismo. Y estamos tratando de conformarlo en el orden nacional para poder participar en las próximas elecciones. La idea es formar parte de algún frente que tenga vocación de poder, que tenga posibilidades de llegar, para que podamos plasmar el proyecto político. Quiero aclararle que en lo personal creo que más importante que los nombres son los proyectos políticos en sí. Primero hay que acordar qué queremos, cómo lo vamos a lograr, y después ver quién tiene las capacidades para hacerlo. En ese contexto hemos estado dialogando con distintas fuerzas, con distintos referentes políticos, y nosotros trabajando en la construcción de este espacio. Pero no tenemos nada cerrado, y lo que sí pretendemos es que poder formar parte, vuelvo a decirle, de algo que tenga vocación de servicio y que pueda llegar. ¿Están en conversación con dirigentes, con sectores? ¿Cómo se ha empezado a gestar el espacio en Catamarca? Sí, nos hemos reunido con distintas líneas y otros partidos, no solamente peronistas y también independientes. Pero bueno, recién estamos empezando a conversar, ustedes saben que es prematuro, las elecciones van a ser en octubre, hay mucha especulación, y además tenemos una situación conflictiva bastante compleja, que por ahí distrae, lo político lo distrae, digamos. En realidad nosotros tenemos que trabajar para solucionar los problemas que todos los días nos surgen, y en un tiempo libre poder trabajar en lo político.